En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud cardiovascular es traído a ustedes por Hospital Pavia de Santurce, afiliado de Metro Pavia Health System. Ya son más de 40 años ofreciendo el mejor servicio en el área de cardiología en el Hospital Pavia Santurce. Continuamos a la vanguardia con la tecnología más avanzada y los médicos más experimentados. Con la sensibilidad y el calor humano que nos caracteriza, nos preparamos para seguir ofreciendo un futuro seguro a nuestros pacientes. Porque estamos comprometidos con la salud del pueblo. En el Hospital Pavia Santurce, tu corazón está en buenas manos. 787-641-1616 El dolor de pecho se presenta en diferentes formas, desde una punzada intensa hasta un dolor sordo. En algunos casos, el dolor de pecho puede manifestarse como una sensación de opresión o ardor. En otros, el dolor se desplaza por el cuello, llega a la mandíbula y luego se irradia a la espalda o a un brazo o ambos. Muchos problemas diferentes pueden ocasionar dolor de pecho. Las causas más peligrosas para la vida comprometen al corazón o los pulmones. Dado que el dolor de pecho puede indicar un problema grave, es importante buscar atención médica de inmediato. A continuación, hablamos con el Dr. Antonio Horracagotay, cardiólogo del Hospital Pavia de Santurce. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Seguimos aquí en Vivir con Salud y continuamos hablando sobre las afecciones, ¿verdad? Que pueden dañar, alterar nuestro corazón y traernos enfermedad cardiovascular. Me acompaña el Dr. Antonio Horracagotay, es cardiólogo del Hospital Pavia de Santurce. Buenos días y bienvenido, doctor. Muy buenos días, gracias por la invitación. Vamos a hablar del dolor de pecho. Yo me imagino que el dolor de pecho puede manifestarse de distintas formas y no todo dolor de pecho tiene que ver con el corazón. Correcto, sí. Bueno, inclusive la causa más común de dolor de pecho usualmente es no cardíaca, pero sí la más peligrosa tiende a ser cardíaca, ¿verdad? Y es un dolor de pecho que cuando uno lo tiene, uno no quiere ignorarlo, uno prefiere hacer de más que de menos y dejar al paciente en la casa sin que haga nada y potencialmente complete un infarto y luego termine con un corazón débil o pierda su vida, ¿verdad? Así que tendemos a ser agresivos con el manejo de esto. O sea, quiere decir que si yo siento un dolor de pecho, mi deber es acudir a una sala de emergencia. Porque como uno no sabe que está produciendo ese dolor de pecho, yo soy de las que pienso que la luz delante es la que alumbra. Así que mejor voy y me reviso. Completamente de acuerdo con ese racional. Porque, pues, como le digo, es una condición, es una situación que podría acabar con la vida de uno y uno tiende, ¿verdad?, a querer no menospreciar esto y como usted dice, ¿verdad?, es bien importante conocer los síntomas más comunes asociados, ¿verdad?, y cómo se manifiesta esto, ¿verdad? Y si el paciente está sintiendo algo que es inusual, debe ir a atenderse a una sala de emergencia y que en sala de emergencia sea que se determine si esto no es cardíaco, es cardíaco y qué se debe hacer. ¿Qué sentimos? Podemos sentir falta de aire, podemos sentir fatiga. Hay quienes describen, y eso lo tengo por experiencia propia, yo viví con mi papá lo que era sentir, ¿verdad?, ver a mi papá sentir un infarto del corazón y ese dolor de pecho, pero él lo describía, no solo con una opresión, ¿verdad?, él falleció ya hace muchos años, pero también como un ardor y como si tuviera una gastritis. ¿Se puede confundir también con eso? Sí, sí, y la gama de síntomas y la presentación es bien variada, de paciente a paciente tienden a ser distintos los síntomas, ¿verdad?, y muchas veces va desde una opresión. Hay pacientes que dicen que sienten como si tuvieran un elefante en el pecho y es impresionante el número de pacientes que dicen lo mismo y lo mismo. Uno pensaría que buscaron la información por internet porque es que... Es así. Y lo reportan, siento una presión en el pecho bien fuerte, a veces una presión, a veces un dolor en la mandíbula que se corre al hombro, dolor epigástrico porque depende del territorio del corazón que esté comprometiéndose y puede, ¿verdad?, dar paso a que la manifestación sea distinta. Muchas veces falta de aire, el corazón se encarga de bombear sangre con oxígeno, ¿verdad?, para oxigenar todo el cuerpo y si empieza a fallar porque está con problemas, pues una manifestación muy común es la falta de aire. Pero como bien me dijo, dolor opresivo que muchas veces se irradia a los hombros, a la mandíbula, que dura más allá de segundos, ¿verdad?, punzadas raramente el corazón, no obstante si se hacen recurrentes, frecuentes, es persistente, uno siempre debe abordar el problema y ver qué está pasando, ¿verdad? Pero usualmente es un dolor opresivo que tiende a durar de minutos a horas, podría tener sudoración asociada, palpitaciones y, como me dijo, falta de aire, fatiga. Y es importante que si tenemos esos síntomas por más de 5 a 10 minutos, cuidamos ayuda y vayamos a una sala de emergencia. Eso es correcto. Sí, no quedarse en la casa esperando a que esto pase porque, como dije, es una situación que potencialmente puede acabar con la vida de un paciente. Así que, ¿qué puede causar ese dolor de pecho? ¿Qué nos puede llevar a tener eso? Historial familiar o otras condiciones como la diabetes, por ejemplo. Sí, lo que es la diabetes, el fumar cigarrillos, la obesidad, el sedentarismo, problemas de colesterol, que lo vamos a hablar en un ratito, todo este tipo de problemas, historial familiar, como bien dices, ¿verdad? Hay gente que ya está predispuesta de por sí a tener esas arterias del corazón comprometidas, a tener compromiso en el flujo de sangre al corazón, que esto muchas veces es lo que lleva a angina o dolor de pecho cardíaco. Todo este tipo de factores de riesgo son los que dan paso a que el corazón se vea comprometido y el paciente pueda manifestar dolor de pecho. La obesidad, sabemos, ¿verdad?, que hay mucha gente por los últimos 10 años se ha convertido en una enfermedad, en una enfermedad, ¿verdad?, mundial, así que en una epidemia. La obesidad también puede ser un factor de riesgo para que nos pueda llevar a tener problemas del corazón. Sí, claro que sí. La obesidad y los factores asociados a la obesidad, sabemos que los pacientes obesos muchas veces también están predispuestos a tener problemas de la presión. El peso es de los componentes que más impacto tiene en la presión. A veces con reducir de peso podemos quitarle medicamentos de la presión a los pacientes. Así que los obesos muchas veces vemos que están acompañados de tener problemas de presión, diabetes que de por sí se suman al riesgo de lleno, ¿verdad?, de padecer de condiciones cardiovasculares y enfermedad del corazón. Usted como médico, ¿verdad?, y como cardiólogo, imagino, pues, que viendo pacientes, hemos visto por los últimos años un incremento de estos problemas cardiovasculares en gente mucho más joven, menores de 50 años. En el pasado siempre veíamos como que las condiciones del corazón nos afectaban porque éramos viejitos. Sí, correcto. Y la razón de esto, verdaderamente multifactorial, tiene que ver con el cigarrillo, con los patrones dietéticos, con el sedentarismo. Como muchas veces hay un componente genético, ¿verdad?, de familias que están predispuestas a desarrollar enfermedad del corazón más temprano de lo que uno esperaría. Así que son varios los factores que hay que controlar para tratar de evitar el desarrollo de enfermedad cardiovascular y particularmente retrasarlo, ¿verdad?, y no estar viendo este problema en pacientes tan jóvenes. El dolor de pecho puede ocurrir, me imagino yo, que aún en personas jóvenes como en personas de la adultez madura. ¿Cuándo debemos preocuparnos por ese dolor de pecho? Cuando sea un dolor de pecho, que quizás tenga las características que hemos mencionado como un dolor opresivo, pero algo ya que persiste, ¿verdad?, que una punzada que dura unos segunditos y se va, es algo que debe de preocupar. No siempre van a estar todos los síntomas asociados de sudoración, pero si ya uno ve algo inusual que está persistiendo, ¿verdad?, uno debe ir a evaluar el problema en una sala de emergencia y que ahí sea que se decida si el dolor de pecho es cardíaco o no cardíaco. Es importante. Los problemas de hipertensión y la enfermedad cardiovascular tienen una relación bien estrecha. Van de la mano. Se ha visto que el pobre control de la presión o pobre control de la hipertensión va de la mano con un riesgo más alto cardiovascular, va de la mano con mortalidad temprana, con hospitalizaciones recurrentes. Así que sí, tener descontrolada la presión va de la mano, como dije, con aumento en el riesgo cardiovascular. ¿Y cómo yo sé que estoy teniendo problemas de presión arterial? ¿Cómo lo reconozco? También lo reconozco por ese dolor de pecho. Muy buena pregunta, porque la hipertensión arterial es una enfermedad que le decimos que es silente, porque muchas veces el paciente no tiene síntomas asociados hasta que sí, este problema de la presión ya le ha causado cierto daño como para manifestarse en él y el paciente tener síntomas. Muchas veces los pacientes se pueden quejar, sí, de dolor de cabeza, que le han pesado, que ahora no se le quita, de que están teniendo visión borrosa, de que no están tolerando la actividad física al igual que antes, que un 10 pasos, 15 pasos, ahora se están fatigando más probablemente porque el corazón tiene que trabajar más fuerte contra unas presiones que están más altas de lo debido. ¿Verdad? Y este es el tipo de síntomas más comúnmente reportados, fuera de posible dolor de pecho porque le estamos poniendo más carga al corazón. O sea que es importante entonces que sí, que nos revisemos. Yo pienso que a veces la gente, a menos que no tenga una condición, no se revisa su corazón. Y cuando venimos a ver, ya tenemos una condición cardíaca y es muy tarde. Cuando yo digo muy tarde es porque ya tenemos la condición, entonces ya hay que recurrir a otras cosas. Claro, y tenemos ya daño asociado que mientras más temprano cogemos estos problemas, a veces evitamos ese daño asociado al descontrol de estas condiciones. Exactamente, que es importante. Otro factor de riesgo es el colesterol. ¿Qué es el colesterol? La gente dice, ah, que si tengo el colesterol alto, que si esto es por familia, que si por herencia, pues lamentablemente yo voy a padecer toda la vida del colesterol alto. Y entonces como que no le da mucha importancia a mantener esos niveles en control. Sí, pues el colesterol es un derivado de las grasas, ¿verdad? Y es también un producto del metabolismo de nuestro cuerpo, ¿verdad? Muchas veces producimos colesterol en el cuerpo a consecuencia de reacciones metabólicas que ocurren en el cuerpo y también de la dieta, ¿verdad? Los derivados de las grasas que ingerimos. De ahí es donde viene el colesterol, verdaderamente. Y ser delgado no implica que uno pueda tener problemas de colesterol. Correcto. Y eso es algo que... Le pregunto a eso, pues entonces yo soy flaca, yo, el mío debe estar bueno. Bien importante, oye, depende mucho de nuestra genética, ¿verdad? Y eso es lo que verdaderamente va a basar cómo se metaboliza el colesterol de persona en persona. Hay gente que lo metaboliza de una forma distinta y puede ser delgado y tener un colesterol descontrolado. Muchas veces eso lo vemos en familia. Sí vemos patrones familiares donde el paciente puede estar delgado, hacer ejercicio, comer bien y tener un colesterol que no va con la rutina de vida que tienen. Y eso no es raro verlo. Por eso es importante monitorearse, como usted dice, ir al médico y darle sentimiento a ese colesterol. Por eso cuando uno se hace las revisiones anuales, entre las cosas que los médicos mandan, ¿verdad? Que uno se haga es este panel de las lipidemias, ¿verdad? La lipidemia implica, pues, nuestros triglicéridos, nuestro colesterol, como le dicen por ahí, bueno y malo, LDL y HDL. Entonces, cuando hacemos ese panel, ¿qué son los triglicéridos, que es el LDL y HDL? Pues sí, oye, el colesterol está altamente asociado a la enfermedad cardiovascular, que la enfermedad cardiovascular es la causa de muerte principal a nivel mundial, ¿verdad? Que es bien importante nosotros monitorear este colesterol y hacerlo pertinente para tratar de controlarlo y reducir el riesgo cardiovascular en nuestra población. Claro. El colesterol lo tendemos a medir en la sangre, por medio de laboratorios, y ahí vemos cómo se divide el colesterol principalmente entre colesterol bueno y colesterol malo. Como dijo, HDL, colesterol bueno, LDL, colesterol malo, ¿verdad? Por otro lado, en estos paneles de colesterol podemos ver los triglicéridos, que son otro derivado de las grasas, y junto al LDL contribuyen a la generación y al progreso de enfermedad cardiovascular. Porque se aloja esa grasa en nuestras arterias y lo que hace es que la tapa de ese flujo de sangre que tiene que entrar y salir al corazón no sale adecuadamente. Y eso se llama aterosclerosis, ¿verdad? Está altamente asociado al colesterol y muchas veces es lo que lleva a que la población, ¿verdad?, tenga estos problemas de derrames cerebrales, infartos del corazón, compromisos en la circulación de las extremidades, básicamente, ¿verdad?, y nos aumenta el riesgo cardiovascular. Cuando hablamos de tener un colesterol bueno, los patrones, ¿verdad?, o en términos de porcentaje, ¿cuál sería un porcentaje que sería bueno y saludable? Y en términos de los triglicéridos, o sea, ¿cuán bajito debemos tenerlo para que también sea saludable? Esa es una buena pregunta. Usualmente, ¿verdad?, el panel de colesterol es bien importante tenerlo, y más importante aún es tener un buen historial médico, ver qué condiciones tiene el paciente, ver el riesgo cardiovascular de ese paciente. Un paciente que tiene un riesgo cardiovascular, quizás de sufrir un infarto, un derrame, o un problema cardiovascular en general bajo, de aquí a los próximos 10 años, es un paciente que quizás uno quiere controlar ese colesterol de estar un poquito alto, quizás con medidas, ¿verdad?, y cambios en la rutina de vida de la persona, enviarlo quizás a un nutricionista que se incorpore al paciente en una rutina de ejercicio. Muchas veces esto ayuda a mejorar ese profile de colesterol y a mantener un riesgo estable o bajo cardiovascular en el paciente. Ya cuando tenemos un riesgo moderado a alto, pacientes que son diabéticos, fumadores, o que están entrando ya en edad, ¿verdad?, y eso les suma el riesgo cardiovascular. Aquí, fuera de tener una vida saludable, hacer ejercicio, una buena nutrición, estos pacientes a veces queremos ser más agresivos reduciendo ese colesterol malo o LDL, y a veces pues tenemos que considerar dar pastillas, dar medicamentos. En cuanto a rango y número y por ciento, eso va a variar de cuán agresivo queramos ser y eso va a depender del riesgo cardiovascular que tenga el paciente. O sea, que es importante entonces mantener una buena alimentación y hacer algo de actividad física para que esos niveles de colesterol puedan mantenerse lo más estables posible. Y de esa manera, pues entonces evitar a la larga tener algún efecto, ¿verdad?, en nuestro corazón. Aunque yo sé que el proceso de envejecimiento siempre va a tener un riesgo al corazón. Excelente punto. A medida que entramos en edad, la edad sabemos que es algo que no podemos controlar. Y a medida que entramos en edad, nuestro riesgo cardiovascular va subiendo. Así que tenemos que hacer todo lo posible por tratar de balancear ese riesgo y mantenerlo neutral. Y uno de los puntos que tenemos que tocar es el del colesterol. Le pregunto, o sea, esos niveles de colesterol se elevan, y hemos hablado aquí de algunas razones, del sedentarismo, la falta de una buena alimentación. Pero los factores estresantes, ¿pueden incrementar también esos niveles de colesterol? Claro que sí. Claro que sí. Oye, y el problema, ¿verdad?, los factores psicosociales, estrés, ansiedad, hoy día, ¿verdad?, particularmente con todo esto de la pandemia, todo eso contribuye a descontrol muchas veces en el panel de colesterol y a la enfermedad cardiovascular en general. O sea, que también entonces si nos vemos muy ansiosos, si nos vemos muy deprimidos, son cosas que debemos ver a comentarle a nuestro médico. Yo creo que es importante porque es una manera entonces que tienen ustedes de una herramienta para luchar con nosotros y ayudarnos, porque entonces también hay que atender esa parte. Excelente punto, sí. No es inusual, ¿verdad?, el approach, el manejo de un paciente cardíaco, usualmente es multidisciplinario. Y una de las bases que no queremos dejar de cubrir es el aspecto psicosocial, ¿verdad? Muchas veces necesitamos psicólogos, psiquiatras, y es una base que, como dije, no se debe dejar de cubrir porque es un factor de riesgo que ha ganado mucha importancia y cada vez ahora, pues, lo reconocemos más que puede dar paso a eventos cardiovasculares. Y por lo menos de esa manera podemos atenderlos a tiempo. Sabemos de personas que nacen con problemas de colesterol, porque ya es algún factor genético. En esas personas, ¿la propensidad a tener problemas cardiovasculares es mucho mayor a más tempranedad que quizás el resto de la población que a lo mejor lo adquiere con el tiempo? Correcto. Y este tipo de pacientes, oye, expertos recomiendan que debemos quizás comenzar, ¿verdad?, el monitoreo, el cernimiento en cuanto al colesterol desde la niñez. Por eso mismo, porque a veces hay condiciones hereditarias donde el colesterol está sumamente descontrolado y ya podemos tener pacientes a los 25, 29, 30 años con problemas cardiovasculares si dejamos esto desatendido. Así que eso es otro muy buen punto. O sea, que si ya nuestro niño tiene problemas, es importante, ¿verdad?, que esos padres entiendan que tenemos que comenzar desde pequeños a tener unos balances y unos equilibrios, ¿verdad?, en esa alimentación, en esa actividad física, y me imagino que son personas que tienen que usar medicamentos desde pequeños. Exacto. Eso, ¿verdad?, se establece en base a cómo sea la respuesta del paciente, pero muchas veces estas condiciones hereditarias, genéticas, que predisponen a estos niveles de colesterol alto, muchas veces uno no lleva al paciente al nivel de colesterol que quiere con dieta, ejercicio y estilo de vida. A veces sí hay que desde temprana edad incorporar medicamentos y otras medidas más agresivas. Con la hipertensión, ¿verdad?, sabemos que la podemos medir y sabemos que aunque es el asesino silencioso, ya cuando está en unos niveles altos puede dar unos síntomas. Con el colesterol, ¿hay síntomas? Pues, verdaderamente síntomas como tal no lo hay. Lo que puede haber es síntomas asociados a las complicaciones y secuelas de tener un colesterol pobremente controlado, ¿verdad?, que es la enfermedad cardiovascular, ¿verdad?, dolor en las piernas cuando caminamos por pobre circulación. A veces sí en pacientes que tienen colesteroles extremadamente elevados, ¿verdad?, o en estos patrones familiares que usted me dice, condiciones familiares donde hay unos colesteroles bien descontrolados, a veces se tienden a ver cambios y manifestaciones en piel que uno pues lo ve y reconoce, ¿verdad?, y le dan esta señal a uno de que podemos estar bregando con un colesterol descontrolado, pero síntomas directamente asociados a un colesterol elevado es difícil, ¿verdad?, encontrarlo. O sea, que no hay síntomas que entonces también eso es peor aún porque entonces tenemos una población que está a mayor riesgo. Y raya, y raya es la importancia de uno verse con su médico, ¿verdad?, y rutinariamente evaluarse para poder darle seguimiento a este problema. Esa combinación del tabaco y el alcohol, fatal, doctor. Malísimo, ¿verdad?, malísimo. El tabaco es un veneno, ¿ok?, y verdaderamente el alcohol se ha visto, ¿verdad?, que de cantidad de, todo en exceso hace daño, ¿verdad?, pero el alcohol pues, si uno abusa de él también, tiene sus efectos detrimentales en el sistema cardiovascular y esto se potencia si lo mezclamos con el tabaco. ¿No?, y entonces en los que están gorditos, en los que tienen diabetes, usted sabe que tampoco es muy bueno. Y en este país que, mire, de cualquier cosita, todo lo queremos celebrar, ¿verdad?, de esa manera, pues es un problema serio que traemos y con el encierro. Y ahora un poquito más, ¿verdad?, de apertura, pues yo sé que uno pasa por los sitios y ve los chinchorros y las barritas llenas. Y es un problema serio porque entonces tampoco la pobre alimentación. O sea que estamos combinando unos factores. Yo digo, bueno, cuando salgamos esta pandemia, la gente enferma de otras condiciones va a ser la orden del día. Sí, no, no, y ya se está viendo, ¿verdad? Se está viendo, ¿verdad que sí? Sí, 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 no nos podemos descuidar, ¿verdad?, y como dicen, ¿verdad?, ahora mismo el factor psicosocial nos lleva a que nos estemos desalineando, ¿verdad?, y tenemos que controlar ese aspecto y seguir cuidándonos. ¿Cómo manejamos el colesterol? ¿Qué recomendaciones usted le puede dar a las personas que a lo mejor ya tienen este problema? ¿Cómo lo vamos a manejar de aquí en adelante? Una vez nos, ¿verdad?, el médico nos dice, ya usted es un paciente con problemas de colesterol. Muy bien, usualmente tenemos que establecer cuál es el riesgo cardiovascular de ese paciente y eso es lo que nos va a guiar a cuán agresivo vamos a hacer en el manejo de ese colesterol. Si es un paciente de riesgo bajo cardiovascular, pues muchas veces podemos perseguir lo que es una dieta saludable, enviar al paciente a un nutricionista, hacer actividad física, y a veces con estos cambios en rutina de vida podemos llevar ese colesterol a niveles adecuados y reducirle el riesgo cardiovascular al paciente. Ya cuando tenemos un riesgo moderado a alto, discutimos con el paciente la posibilidad de ser un poquito más agresivo y quizá implementar a esos cambios en estilo de vida medicamentos dirigidos a reducir el colesterol. Las dosis de los medicamentos también van a depender de cuán agresivos queramos ser y hay distintos medicamentos, ¿verdad?, y que cada cual uno implementa dependiendo de la meta que uno tenga con el paciente. Doctor Antonio Orraca Gotay, mil gracias. Recuerde que él es cardiólogo del Hospital Pavia de Santurce con el teléfono 787-641-1616-641-1616 o si no usted puede entrar a la web a hospitalpaviapr.com De esta manera nosotros finalizamos nuestro programa de hoy deseándoles a todos, mire, bendición, mantenga la mente positiva y recuerde visualizar aquello que usted desea. Aprenda a ser paciente. La paciencia es una virtud. Buen día. Ya son más de 40 años ofreciendo el mejor servicio en el área de cardiología en el Hospital Pavia de Santurce. Continuamos a la vanguardia con la tecnología más avanzada y los médicos más experimentados. Con la sensibilidad y el calor humano que nos caracteriza, nos preparamos para seguir ofreciendo un futuro seguro a nuestros pacientes porque estamos comprometidos con la salud del pueblo. En el Hospital Pavia de Santurce, tu corazón está en buenas manos. 787-641-1616 Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Con la periodista Luz Nereida Vélez.